Ya han salido los spoilers del manga 264 Yai Goyo, referencia a este capítulo si me gustó y quiero explicar todo lo que entendí en poquitas páginas, comenzando con la referencia al sensei y a los primeros capítulos de Jujutsu Kaisen. Justamente Gea Gutami había hablado acerca de cómo había planeado sellar a Satoru Goyo desde lo que vimos en su primer enfrentamiento con Yogo. Un agradecimiento grande a Inventario Oculto por traducir las palabras del maestro en las cuales explicaba el por qué ya había pensado lo del arco de Shibuya y por qué Satoru Goyo tendría que ser retirado de la serie porque estaba rotísimo y muy fuerte. Pues bien, acá esta semana vuelve a dibujar precisamente ese capítulo donde el sensei va a buscar a Yuji que estaba viendo el Señor de los Anillos para que vea una expansión de dominio. La expansión de dominio de el sensei Satoru Goyo que quiebra a Yogo, el cual es considerado débil por Itadori. Gage dibujó esta semana lo que se encuentra dentro del volcán, siendo ese el sitio en el cual Goyo utiliza por primera vez la expansión de dominio y el vacío infinito para arrancarle la cabeza a Yogo que después sería utilizada como pelota de fútbol. Itadori utiliza su dominio en este capítulo, justo así es el clímax, y manda a su cuna al aeropuerto. Como que la escena está planteada un poco también como ese sueño que tiene Harry Potter viendo el feto de Voldemort, pues algo así. En el aeropuerto se encuentra la versión de su cuna que estaba dentro de Itadori sentada y totalmente molesta, mientras nuestro gallo camina como para enviarlo directamente a la concha de su madre. No sabemos la intención de Itadori, pero no creo que sea pelear con puños con su cuna, sino cambiar el tono de la lucha. Ambos se notan como uno mismo. Por lo tanto, las palabras de Senzi acerca de lo de Shibuya me hacen mucho sentido con que haya dibujado esta versión de su cuna. Por cierto, no puedo utilizar las imágenes oficiales del manga porque me han puesto un strike, así que no puedo seguir repitiendo esos actos y no quiero otro, así que una disculpa, pero voy a intentar recrear lo mejor posible las imágenes del capítulo con la magia de la edición de YouTube. Ahora, ¿por qué un aeropuerto? La respuesta te va a volar la cabeza y es el opening de la primera temporada. Ese es un detalle de estudio mapa que tiene una gran influencia en esta historia, así que este es un easter egg ya confirmado que lo que vemos al inicio de este opening es el dominio de Itadori, esta estación de tren o este aeropuerto, este lugar de espera para tomar otro sitio e irnos a otro lugar. Todo el tiempo estuvo ahí este easter egg que se acaba de confirmar y por eso Jeje dibujó esta Goyo referencia del episodio contra Yogo. Este capítulo me gusta y también la actitud de Jeje conectando puntos pasados como la intervención de Ángel al final por petición de Yuta, como se revela en el capítulo anterior. Y es que la técnica de la escalera de Jacob claramente no es suficiente contra Ryomen Sukuna, sin embargo es importante porque rescata lo que vimos en el manga 212 que es cuando Itadori le transfiere los dedos de Sukuna a Megumi. Este estaba seguro que Ángel lo exterminaría junto con todo lo que había acumulado de Ryomen. Así todo estaría bien, como le había dicho Satoru Goyo. Yuji quería ser exterminado junto con Sukuna, pensaba que ese era su destino cuando se comió el primer dedo de Sukuna y aceptó seguir las instrucciones de Goyo. Es muy importante ya que él pensaba que este sería su destino, recibir dicha técnica. Al final del capítulo se deja el cliffhanger para lo siguiente y el narrador comenta que Yuji ha aprendido mucho de Kuka Suave. Por lo tanto es posible que se trate de un dominio simple, el de la estación de tren de nuestro querido Goyo Itadori. Sin embargo los dominios simples son importantes, de hecho son bastante poderosos como se exploraba en el momento de Kusakabe en ese capítulo que llamó la atención por ser el más poderoso y también por regresarle los golpes a Sukuna, siendo que todos los dominios son importantes. Como dije en mi video, una lluvia está hecha de pequeñas partículas que eclipsan el sol y es la naturaleza domesticadora de lo pequeño. Con respecto a los dominios simples, Higuromi y Higuruma nos enseñó que Judgement podía aplacar incluso al más fuerte y solo se necesita talento para hacer de un dominio simple algo bastante complejo, como lo era esta habilidad en la cual acusó a Ryomen de lo ocurrido precisamente en Shibuya. Ahora el rey de las maldiciones menciona que antes de darle su cuerpo a Megumi acabará con todos los que están ahí, incluyendo a todo Ángel y el propio Itadori. Así, este capítulo nos deja un gancho para la siguiente semana, así que esperemos pase rápido porque se puso muy bueno Jujutsu. Jeje, remontaste, está yendo bien, me gusta, me gusta. ¿Qué te parece a ti? Déjame en la caja de comentarios qué piensas del dominio del gallo. ¡Gracias!